A ver Daniel, que te digo, desde que yo tengo uso de razón, tengo la imagen de mi papá en mi mente como una lira entre sus manos. Música Búscame cuando te quieras ir Música Pero así la forma que nosotros vivimos y todo eso no me gustó, entonces yo salí de carro, porque era un carrito así como el de la señora. Música Hola, mi seña es esta, y mi nombre es Geraldine. Música Aguacate vive en la casa de paso para Uchubas. Ella es la única de su tipo allí. Tomas una foto, mueves los objetos, sacas la mano del encuadre, tomas otra foto y repites. Música Locomocion vegetal. Música 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 Música